¡Fuera! ¡Fuera! Mi vida se siente contenta porque para siempre vivirás en mí, muy dentro de mí Te cuido y me siento orgulloso que aquí en la tierra no hay quien te quiera como yo Que te ame, como lo hago yo, no hay quien te quiera, como lo hago yo, no hay quien te ame, como lo hago yo, no hay quien te quiera, como lo hago yo Con tu besito chiquitito de tu boca la luna me lleva, tu mirada me llena de ternura el corazón No hay huracán que me ataje cuando yo voy por tu amor A nadie le temo porque te amo y tenemos a Dios Como te amo yo, no hay quien te quiera, como te amo yo, no hay quien te quiera, como te amo yo, no hay quien te quiera, como te amo yo, como lo hago yo, 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 como lo hago yo, como lo hago yo Compadre Peri, el que no deja de querer a esas muchachitas es el gran pibes Oye Carlos Herazo, este es el fundero que le gusta al cojo cañaguatero, a los niches y el 20 de julio en San Juan Doctor Rafael Marulanda Vito, este es el base que acelera los corazones Toque Bonito Margeles, para su compadre, Puñe Monsalvo y Cielo Javier Reco ¿Cómo le pago a mi Dios por esta gran pasión, por este gran amor, por esta gran mujer? Nunca me des corazón porque eres mi ilusión, como te quiero yo, así nadie te va a querer Como te amo yo, no hay quien te quiera, como te amo yo, no hay quien te ame, como te amo yo, no hay quien te quiera, como te amo yo Siempre quiero estar besándote esa boquita que me hace muy feliz, pero muy muy feliz Acércate y dame un abrazo y dime que me quieres, como lo hago yo, como lo hago yo Dime un secreto al oído que me aleje el alma, que me haga sentir, que me haga sentir Que debo seguirte queriendo con este orgullo, que te quiero yo Como lo hago yo, no hay quien te quiera, como lo hago yo, no hay quien te ame, como lo hago yo, no hay quien te ame, como lo hago yo Como lo hago yo, no hay quien te ame, como lo hago yo ¿Cómo lo hago yo, no hay quien te quiera, como lo hago yo, no hay quien te quiera, como lo hago yo